Ha fallecido la actriz Concha Goyanes. Tenía 69 años y pertenecía a una conocida saga de actores como sus hermanas María José Goyanes y Vicky Lagos. Conocida sobre todo por sus papeles en teatro, debutó cuando tenía 6 años bajo la dirección de Max Jack. Ha participado en programas de esta casa, de televisión española como Primera Fila o Estudio 1, y en series clásicas como Historias para no dormir. En cine, muchos la recuerdan, en Canción de Juventud junto a Rocío Duca. ¡Caballero!